hola 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 qué tal cómo estáis bienvenidos a la sombrereta al sombrero de volter pero que vaya todo genial vamos a continuar hay alguien por ahí hay alguien por ahí a ver vamos a continuar chicos con las aventuras de el y en the last of us parte 2 remaster y vamos a continuar desde un coste le daba a la mesa sin querer creyendo que casi la luz baila baila lo que no está escrito a ver vamos a continuar con la historia de el y y continuar justamente llegamos al refugio un refugio donde nos resguardamos un poquito de la tormenta esa de nieve que nos sorprendió así que vamos a ver a ver ¿Ves otra entrada? No, por ahora no. Vaya, ¿y por dónde podemos entrar? ¿Qué ventana? ¿Qué es esto? Nos bloqueamos la puerta. ¿Tantos aparatos? Tiene que ser de Eugene. Eugene Linden. Esto era de Eugene, sí. ¿Era un luciérnaga? ¿Sirvió con Tommy? No lo sabía. Sí. Se metieron en cosas muy turbias. ¿Cómo qué? Dijo que había volado un punto de control en Denver. Mató a tres soldados. Y dos civiles. Joder. También me dijo que Tommy y él habían torturado a un general de Fedra. No sé, no veo a Tommy haciendo eso. Podría ser peor. No entiendo. Joel y él hicieron de todo para sobrevivir tras el brote. ¿Cómo es esto? Ahora. Vale, vale. El minijuego. ¿Podrías modificar tu arma con esto? Podemos modificar arma. No. Vale. A ver, vamos a coger esto. Retroceso. Vale. Y la escopeta no la ha mejorado, ¿eh? No sé si tiene mejora. No, no tengo. No tengo para mejorar. Pensaba que sí, pero no. No tengo mejoras. Eli. Mira el suelo. Hay más cosas abajo. ¿Ves cómo bajar? Aquí no. Otro cromo, ¿no? Me encantan los cromos, tío. Una rirafa, ¿no? Una escondita, ¿eh? Tío, plantación, tú. Ahora hay que hacerse un petardo, ¿no? Vamos. Oh, vamos allá. ¿Aún estará bien? ¿La hierba caduca? Veamos. ¿Puedes abrirlo? Sí, ya casi. Joder. Déjame a mí. Sí, claro, tú sí que puedes. Vale. Está... No. ¡A la mierda! ¿Qué cojones pasa contigo? Lo he abierto, ¿no? Escúchame, eres un buen cagón, ¿eh? A las 7 estaba allí con el buen cagón. Te has cagado. Ay, con el petardo. Huele bien. A ver... Nos saldremos en un rato, ¿no? Estamos atrapadas. Y ya, ¿cómo se van a poner, tú? ¿Puedo preguntarte algo? No lo sé, tú dirás. Del 1 al 10. Siendo el 1 una mierda que te muere y el 10 algo... algo increíble. ¿Qué te pareció nuestro beso de anoche? Ojo. ¿Por qué seguimos hablando de esto? Dijiste que fue un error. ¿Yo dije eso? ¿Qué coño haces? Te pido que valores el beso. No lo sé. Yo le doy un 6. ¿Un 6? Vaya. Un 6 redondo. Vale. Había mucha gente alrededor. Sí, pero un 6... Oh, ¿qué? Ahora sí que quiero saber qué nota le das. No lo creo. No lo creo. No lo creo. ¿Me sacas de quicio? ¡Ojo! ¿Tanto que tú a mí? ¿Haces que me den ganas de volver a la ventisca? ¿Puedes hacer lo que quieras? Espero que este valga más que un 6. ¿Qué? 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 Hostia, vaya filete, tú. Se ha andado un buen filetón, ¿eh? ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Qué díaz! Infectados. ¡Madre mía! Esto me lo tengo que cargar como sea. ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Hostia! ¡Suscríbete! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Suscríbete! ¿Para dónde coño tiro? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Qué agobio! ¿Estás bien? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cuidado! ¡Me queda una! ¡Mierda! ¡Esa puerta no lo retendremos al tiempo! ¡Deprisa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Deprisa! 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 ¡Van entrando! ¡Llevaré el vagón a la ventana! ¡Mantened a los infectados! ¡Atención! ¡Joder! ¡Llevaré el vagón a la ventana! ¡Joder! ¡Tengo una vida de mierda! ¡Coño! ¿Verdad? También curate, ¿no? ¿Por qué no me he curado? Tengo un botiquín, ¿no? Lo había cogido antes. Vale, coge el hacha que hay por aquí. No, no, me han echado. Era una palanca. ¡Un chasreador! ¡Hostia puta! ¡Quitón! ¡Viva! ¡Me ayuda! ¡Me has salvado! ¿Quieres que me... ¡Descuida! ¡Tú conmigo! ¡Cuidado! ¡Tommy! ¡Tengo poca munición! ¡Necesito un minuto! ¡Oye! ¿Sigue hasta ahí? ¡No pares! ¡No! ¡Sigue hasta ahí! ¡Falta poco! ¡Qué hago! ¡Vuelta! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Eh! ¡Por la ventana! ¡Vamos! Me voy a tomar por culo ya de aquí. ¡Qué locura! Ya, 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 ya. ¡Madre mía! Y este es Joel. ¿Y tú eres? Abby. Abby, ¿estás bien? Sí. No aguantará mucho. ¡Hay que volver! Es imposible llegar antes que ellos a Jackson. Hay que bloquear esa puerta. Tommy, no podemos quedarnos más aquí. Los caballos no aguantarán todo el viaje. Vamos con mis amigos. Están en una mansión al norte de aquí. Está vallado y tenemos asegurado el perímetro. Es el sitio de Baldwin. Quizá funcione. Muy bien. Abriré la puerta. Vale. Tú ven conmigo. Vamos. ¡Vamos! No, corre, corre. ¡Agárrate aquí! ¡Vaya locura, macho! ¿Y esta qué? A los doce años encontré un monopatín. Intenté subirme. Pero salió disparado debajo de mis pies. Oye, ¿y cómo te hiciste esto? Me caí sobre mi cuchillo. Muy bien. La abrasión... me la hice yo. ¿Por qué? Así... Tapé un mordisco. Fue aquí. Cuando tenía 14 años, se me echó encima un infectado. Y bueno... Resulta que... soy inmune, así que se me curó dejando marcas de dientes, quistes y... ¡Ay! Que te den... ¿Qué? Lo que te he contado pasó de verdad. Lo que te he contado yo también ocurrió. ¿Y si te muerdo yo? ¿Has oído? ¿Jesse? ¡Espera un momento! ¡Yo! ¡Ahora! ¡Ahora voy! ¿Qué? ¡Date la vuelta! ¿Qué haces aquí? ¿Estás de coña? ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca ahí fuera. ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Cuentan contigo. ¿Lo entiendes? Esto no es un juego. ¿Por qué no estás en el puesto de vigilancia? Porque no han venido ni Tommy ni Joel. ¿Cómo que no? Los esperamos una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Puede que hayan vuelto al pueblo. ¿Sin que llegue el relevo? No lo creo. ¿Qué parte de su zona has cubierto? No mucha. Separémonos. Si nos dividimos, habremos terminado en un par de horas. No quiero que vayáis solas. No sabemos qué hay ahí. ¿Y si necesitan ayuda? Vale. Iré al oeste. Dina al sur. Y tú, ve al este. Pero id con cabeza. ¿Vale? Sí. Madre mía, la que tiene es liada, ¿eh? ¡Vale? ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Ahorrad balas! ¡Todos adentro! ¡Madre mía de la que se libra! ¿Hablamos un momento? ¿Quieres que quite las sillas? No, no, no te preocupes. Saldremos de la tormenta y nos iremos. Oye, ¿tenéis cepillos, toallas y eso? Mucha suerte tienes. Ni te lo imaginas. No hay electricidad aquí. ¿Dónde coño estabas? Hay paneles solares en el trabajo. ¿Quiénes son estos? ¿Cuánto lleváis aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacéis por aquí? Estamos de paso. ¿Vosotros vivís cerca? Así es. A solo un par de horas. Deberíais acompañarnos, reabasteceros antes de seguir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Es mi hermano. Joel. ¿Actuáis como si nos conocierais? Os conocen. ¡No! ¡Por el otro! ¡No! ¿Todo bien? Está cabo. Ponedlo en la pared. ¡Tommy! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Puta madre! ¡Miller! ¿Quién eres? Adivina. ¿Por qué no sueltas lo que tengas ensayado y acabas de una vez? Haced un torniquete. Vamos. Estoy expectante, eh. No te muevas, joder. ¡Puta! ¡Mierda! ¡Apartaos! ¡Apartaos! Eres un viejo estúpido. No podrás salir por patas. ¡No! ¡Hostia! ¡Joel! ¡Tommy! ¡No! 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 Nos han metido en serio problemas, eh. ¡No! 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 Estás bien. ¡Joel! ¡Tommy! 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 ¡No! 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 ¡ Santiago! ¿Dónde coño están, tío? ¡Que no se muevan! ¡Soltadme! ¡Las manos! ¡Que me soltéis, joder! ¡Zorra! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Suelta! ¡Os voy a matar! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie. ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos. Se acabó. Queremos lo mismo, ¿no? Acaba. Ya. ¡No! 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 ¡Levanta! ¡Joder, levanta! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Levántate, por favor! ¡No! ¡No! ¿En serio se han cargado a él? Madre mía, estoy flipando a ti ¡Jesse! ¡Están aquí abajo! No, no ¡Ya, tío! ¡Qué mal rollo, joder! ¡Qué mal rollo, joder! ¡Qué mal rollo, joder! Hola O sea, al hermano no lo han matado María quiere asegurarse de que comes No puede detenernos Si reunimos a los necesarios Para hacerlo bien Jackson quedaría desprotegido ¿Así que van a salirse con la suya? Nadie quiere eso Ya, pero es lo que va a pasar Ya lo he visto, tío Me he quedado roto, eh ¿Y si nos ven unos cazadores? No sé si me hablas tú o ella Es que tiene razón De haber sido tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle No lo creo Joder, claro que ya estaría No sabemos a ciencia cierta si son de Seattle Me he quedado con un cuerpo, tío Libre y fuerte, eso dijiste que ponía en sus parches Hicieron chaquetas robadas ¿Qué? ¿Y qué pasa si se han ido? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Me voy mañana Si quieres acompañarme No sabes en lo que te estás metiendo No sabes cuántos son Ni si tienen armas Eso me da igual No me convencerás Por favor Mira Mira El mensaje del chat Hasta pronto, feminista Muchas gracias por pasarte Te vacila el botarro, tío Dame un día Para hablar con María ¿Vale? Podrá prescindir de alguien ¿Y si no cede? Ya se me ocurrirá algo Un día Por favor Vale 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 Hombre Es normal que la muchacha Se quede traumatizada También te digo Con la pérdida de Joel ¿No? No me lo he operado Hostia, cae tan tranquilo Y escopetazo en la pierna Y ha funcionado Y a palearlo con el bate de gol Quiero pasar por su casa Antes de irnos La guitarra, ¿no? Seguro No pude llegar a los caballos Tommy se ha llevado uno María ha cerrado los establos Ah, puto Tommy Bueno, ya se nos ocurrirá No fue un tapado de salida Hombre, yo creo que por eso No tienes que dejar de jugarlo, ¿no? Esto complica las cosas para llegar a Seattle Pues que sea más complicado Sabes que aún puedes cambiar Lo sé Lo que no quiero es que sientas que tienes que venir Eli No sé A mí por ahora me está gustando Lo que pasa que, a ver No me esperaba esto, la verdad Tengo que asimilarlo ¿Necesitas tu mochila? Te extendí junto a la puerta esta Supuse que saldríamos por ahí Qué pasada Cómo se veis, ¿eh? Estoy lleno de flores, tío Ha dejado la gente ¿Qué necesitas? Yo puedo traerlo Quiero ir yo Vale Estoy bien Venga Me quedaré por aquí Gracias Cañas de pescada No puedo con esta parte ¿Por qué? ¿Por qué te da pena o qué? Yo la verdad Que no la asimilo todavía En la guitarra lo sabía Mis promesas Al caer la noche Eran tan ciertas Como las demás Yo quiero ver el diario Quiero ver el diario Tommy dijo Tommy dijo que se llamaba Abby WLF Washington libre y fuerte No estoy al reloj No estoy al reloj de Joel No estoy en el diario No estoy en mi No lo sé No lo sé No lo sé Lo sé Me Yo ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? María, me marcho a Seattle. Querría dejarlo pasar, pero no puedo. Llevaré a esa gente a la justicia. Elia intentará venir a por mí, pero deténla. Desármala. Encierra a los caballos. O incluso a ella. Hombre, tú verás, ¿no? Tengo un mal cuerpo de la leche, la verdad. ¿Debiste darnos un grupo para ir a por esos cabrones? Ojalá pudiera hacerlo. ¿Vas a encerrarme? Prefiero que te quedes. Eso no va a pasar. Prefiero que te quedes, pero te conozco. ¿Vas con ella? Sí. ¿Y pensáis largaros sin más? Sí. ¿A pie? Sí. He dado orden de que te dejen salir con tu caballo. Y coge munición. Gracias, María. Solamente, hacedme el favor de traer al idiota de mi marido de una pieza. Desde luego. Muy bien. Marchaos ya. Se hace tarde. ¿Y quién coño será el grupo ese, tío? Seatel. Día 1. Madre mía. Con un cazador encima de él, ahogándolo, vi. Joel no alcanzaba su pistola. Dios. ¿Tuviste miedo? Bueno, ni lo pensé. Solo... corrí hacia él, cogí su pistola y... le disparé en la cabeza. ¿A qué edad? Catorce. ¿A qué edad mataste por primera vez? ¿A un infectado? No. A alguien consciente. Alguien sin hongos. Diez. Vaya. ¿Qué pasó? Iba por mi madre. Lo apuñalé. Mierda. Tú ganas. Sí, soy muy chunga. Nos hemos perdido, ¿no? ¿Qué va? Está medio selva, tío. Oye, un poco de fe. ¿Y los caníbales locos que os encontrasteis tú y Joel? ¿Fueron a por vosotros una vez? Quizá estén conectados con estos lobos. No. No parecían del mismo grupo. ¿Y qué me dices de los contrabandistas de Boston? Dina. Joel mosqueó a mucha gente. Suponer no sirve de nada. Vale. Deberíamos recabar más información. Eli. Coches. Ya no queda mucho. Está tu alerta. Vale. Madre mía. Allá vamos. Era un error. Resulta que sí sabes... Es el ataco, tú. Está guapo, ¿eh? ¿Cómo se entraba en el modo foto? Ahora no. Qué guapo. A ver. Vamos, Brichu. Nítida. Y oh. Oh. No. Qué guapo, tío. Y hola, pantallazo. Y habrá que rodear, ¿no? Toma. 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 tenemos un mapa lo voy a dejar justo por aquí llevamos una horita y me voy a tener que ir chicos a hacerme la cena los voy a tener que abandonar gente mañana hago directo mañana me quiero terminar el señor de los anillos en la comunidad del anillo aquí en el stream así que estás pendiente que por la tarde habrá directo seguro ¿vale? nos vemos mañana ¿vale? gente me tengo que ir lo siento chao chao os quiero